Entre el 24 y el 29 de agosto se realizará en el Corregimiento San Miguel del municipio de Sonzón la cuarta versión del Festival Cultural Regional. Como es de común conocimiento por las circunstancias de este año, el ya tradicional evento del Magdalena Medio Sonsoneño recurrirá a la virtualidad para esta versión. El municipio de Sonzón y la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio se dispone a realizar la cuarta versión del Festival Cultural Regional en el Corregimiento San Miguel. Como lo decía, es la cuarta versión. Esta iniciativa surgió años atrás bajo el liderazgo de docentes y gestores culturales del mencionado Corregimiento. Integra agrupaciones en el área de danza, música y teatro a nivel departamental e invitados vecinos de otros departamentos. Vamos a contar con la participación este año de la ciudad de Medellín, vamos a tener al municipio de Bello, El Retiro, San Luis, Puerto Triunfo, Doradal, grupos de los diferentes corregimientos del municipio, La Danta y de la cabecera municipal. Pueden encontrar toda la información, todas las publicaciones, videos, representaciones y agenda cultural en la página Cultura Sonzón en Facebook y Alcaldía de Sonzón. Este festival se va a desarrollar durante el 24 y el 29 del mes de agosto para que todos nos conectemos y aprovechemos de estos espacios que a pesar de la situación actual se continúan gestando y desarrollando para que las actividades y festividades culturales no se vean estancadas. Desde la Dirección Técnica de Cultura del municipio se invita a ver a través de la página en Facebook Cultura Sonzón las muestras artísticas para la versión número 4 de este festival que se desarrolla en el Corregimiento San Miguel.